Lo mejor de esta chica es que uno se pregunta lo mismo que se pregunta. Ya cuando empieza a describir, primero te explica lo que ella pide. De mínimos como persona. Después un mínimos como relación. Y después es un disclaimer de todo lo que ella no está dispuesta a hacer. Tengo una curiosidad. ¿Podría pedirle una cosa al chat, en este caso? Que nos levanten una mano. Bueno, una mano. Que nos digan cuántos de ellos cumplen los requisitos. Ah, sí, por favor. Por favor, chicos, varones. Todos los que se autoperciban varones. Se empiezan a contar todos los requisitos, ¿sí? Y agarran, si tienen una mano, un papel, un boli, lo que sea, van calculando cuántos de todos los requisitos cumplen, ¿sí? Yo voy a imaginarme que soy de tiro. Por cada requisito que cumplen. Yo voy a ir, cuando lo escuche, voy a ir contando los requisitos. Así yo tengo el total y ustedes tienen cuántos cumplen ustedes. Lo gracioso es que antes de llegar al punto de que ella no está dispuesta a hacer, ya uno se pregunta, ¿y vos qué mierda desees? Y cuando escuchás lo que no está dispuesta a hacer, uno confirma, bueno. Ok, vamos a verlo, vamos a verlo porque es un... Venga. Una maravilla. Pero además uno ya... Perdón que se diga el... ¿No? Pero la vez y si... ¿Por qué yo debería esforzarme para cumplir con todo eso? O sea... Y perdonen, no es... Especialmente inteligente claramente no es. O sea, ya eso se puede ver en el video. Especialmente guapa tampoco. Esas dos cosas las apreciamos en el video. Sí. Yo me pregunto, ¿qué motivaría un tipo a querer salir con esta mujer? Es que es súper curioso, pero es que es verdad. Yo también lo pienso cuando veo a alguien que es fea, mala, tonta y es como... ¿Pero por qué encima te pone exquisita y te pone a seleccionar? Te pones exquisita. Vos deberías dar gracias de que la gente te dé los buenos días. Mira. A ver si por lo menos eres mona. Pues dice, bueno, la quiere por su cuerpo. Porque es tonta y es mala. Pues algo tiene que tener. Si, yo qué sé, si es muy buena persona, pues la quiere. Pero si no, si no tiene nada. Claro, o sea, sos guapa, pero sos mala y tonta, bueno, sos guapa. No sos guapa, sos fea, pero sos lista y buena persona, bueno, bien. No sos inteligente, pero sos guapa y buena persona, bueno, bien. Esta no tiene nada. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ay, Dios. Yo me estoy riendo, todavía no empezó. Chicos, vamos a empezar. Ojo a contabilizar todos los requisitos que ustedes cumplen, ¿sí? Yo voy a calcularlos todos y a ver qué porcentaje cumplen. Y después me dicen si ustedes estarían interesados en hacer cualquier esfuerzo, por mínimo que sea, en salir con esta señorita. Agarrate, dice Uba. Y sí, agárrense bien fuerte a la silla porque si no se les mallan. Bien. 23 años y para mí lo mínimo es que sea profesional. No me sirven técnicos o tecnólogos. Profesional, carrera profesional. Segundo, tiene que hablar o por lo menos entender un segundo idioma. Tercero, tiene que obtener por lo menos un vehículo. Primero, preferiría motos porque me encantan las motos, pero los carros no me molestan. No le molestan. Eso de vamos en Uber, te mando el carro, nos vemos en la estación del Transmilenio. Cuarto, que ya tenga finca raíz o esté pagando la cuota inicial de su apartamento o casa. Y si la situación es que aún está pagando su cuota inicial, es decir, que no vive en el predio que compró, es decir, que está diarriendo, no puede vivir con los papás. Tiene que ser independiente. Cinco, debe tener pasaporte y visa, por lo menos visa a los Estados Unidos. Sexto, tiene que ganar por lo menos más o igual de lo que yo gano económicamente en este momento. Séptimo, que no tenga hijos y que tenga pensado no tenerlos. Preferiblemente que tenga hecha la vasectomía o en planes de acción sana. Esto que les acabo de mencionar en cuestión del su uso dicho como persona. Ahora, los mínimos para mí en el su uso dicho como pareja. Debe patrocinar, planear o invitarme a por lo menos tres citas al mes. Debe estar dispuesto y abierto a asistir a terapia como individuo y en dado caso asistir a terapia como pareja conmigo. Debe lavar los platos. Yo no lavo platos. Debe estar de acuerdo con comer a domicilio, no necesariamente comidas rápidas, pero si en algún emprendimiento que nos traiga la comida de lunes a viernes, porque yo no cocino. Debe saber lavar ropa, porque no tengo ni la menor idea de cómo no mezclar la ropa en la lavadora para que no se dañe. Y acá nos podríamos quedar porque esta lista de estándares es muchísimo más larga, pero con esto te quiero responder tu pregunta desde dos frentes. El primero, ¿cómo saber qué es lo mínimo? Lo mínimo es lo que tú como individuo ya te das y ya recibes. Lo que yo pido como requisitos es algo que ya yo tengo. Es decir, yo tengo casa, yo tengo vehículo, yo hablo dos idiomas, yo no vivo con mis papás, etc. En esa cierta idea... Pero yo tengo que decir que a lo mejor a su novio le chupo esto. A lo mejor el novio no sale con ella porque tenga estas cosas. Sale con ella porque le cae bien, porque le parece una chica interesante, porque se la pasa bien con ella. A lo mejor resulta que todos los hombres con los que se puede encontrar esta señorita en su camino amoroso, romántico, afectivo, no viven a través de la superficialidad como ella. Pero ojo porque lo que va a decir a continuación me parece mejor todavía o peor, depende de por dónde. A ver. Ideas, tú debes establecer como mínimos o como estándares cosas que tú ya tienes. La idea no es retroceder, es aumentar. Y segundo, los estándares no son estáticos, son dinámicos. Y ahí está la clave para las personas. Ojo, ¿eh? Los estándares no son estáticos, son dinámicos. Entonces, esto quiere decir que si vos mañana te enamoras de otra persona, podés mandar varios estos estándares que son una f*** de esa mamita. No, no significa eso. Todo lo contrario. Ya están en relaciones amorosas. Los estándares no solamente se deben cumplir para iniciar la relación, sino también para continuarla y mantenerla en el tiempo. Cosa que olviden la gran mayoría de parejas. Ejemplo, hasta el momento solamente necesito que la otra persona sea profesional, porque yo ya soy profesional. En un par de años, cuando yo sea máster, voy a requerir a alguien que sea máster. No quería decir lo obvio, pero pareciera que el sentido común es el menos común de todos. Por eso, como puedes darte cuenta, en mi lista de estándares o requerimientos, en ningún momento mencioné que me respete, que me quiera, que me escuche. Porque eso sí, literalmente, es lo mínimo de cualquier ser humano. Bueno. Madre mía. ¿Qué opinamos de esta lista? O sea. Mira, yo no vivo con los padres, ya cumplo algo, ¿sabes? Tengo casa, o sea que es lo único que cumplo, creo. A mí lo que me llama la atención es como no solo tenés que cumplir con esta interminable larga lista de requisitos que cumplirán el 0,3% de los hombres, que ella pueda llegar a conocer en su vida, sino que además, como ella unilateralmente desea sacarse un máster, vos, si querés seguir con tu novia, te tenés que sacar un máster. Pero me parece que vos no estás enamorada de mí. A mí me parece que vos te estás queriendo montar la película. Te estás queriendo tener una relación para Instagram. O sea, ¿qué? Pero que... ¿Tú te imaginas? Y a ella no se le ha ocurrido pensar que a lo mejor el que se casa es que se saca un doctorado es su chico, o se saca tres carreras. ¿Qué pasa? Si tu chico quiere seguir estudiando toda la vida, que hay gente que se tira toda la vida estudiando. Yo no con caso de uno que tiene ocho carreras, por ejemplo. Porque no es otra cosa. Sigue estudiando y no para de estudiar. ¿Qué hace? Ahí hay tres opciones posibles. Uno, ella se saca todas las carreras que su pareja demande. Dos, no se la saca y pierde la relación. O tres, que se junta con la dos. Es una hipócrita y no pide... O sea, y no da lo mismo que exige. Que es, además, el punto de su tesis. Que ella le pide a los demás lo que ella ya tiene. Claro. Mira, yo encontré hace poquito, vi un vídeo. A ver si lo encuentro. Creo que le di like. ¿Se pueden ver los likes en YouTube, no? Lo que tú has dado like. Tiene mucho que ver con esto. Y sería una pena que se perdiera. Un tío ligando con una tía. Es el chat, lo que lo buscan, voy a ir leyendo lo del chat para ir viendo cuáles son todos los requisitos que la gente cumple. A ver. Uba, tenés un humor bastante ácido, ¿eh? Pone, Uba pone, yo pido como requisito que abra los ojos parejos por lo menos cuando esté despierto. Tienes que elevar un poco los estándares, ¿eh? Pero a mí, aunque me parece un poco feo, está basándose en qué tiene tu pareja. Son cosas que a mí ni se me pasan por la cabeza, ¿sabes? A mí no se me pasan por la cabeza. Pero tiene coche, tiene casa, no se me pasa. Me pasa que haya un buen feeling entre él y yo y ya está. En ningún momento menciona cosas fundamentales, ¿viste? No sé, llevarse bien, compartir los mismos valores, que quiera lo mismo en la vida. Sí, para mí eso es importante, los valores. Los gustos, la verdad es que no. Casi que lo más importante para mí. Juliet hizo una acotación muy buena, que es que dice, ¿por qué lo mínimo es una vasectomía? ¿Ella tiene amarradas las trompas? Ella dice que ofrece lo mismo que da. Si pide que tenga la vasectomía, el paralelismo, sería que ella tuviera la ligadura de trompas hecha. Si la tiene hecha y entonces exige lo mismo que da, ¿para qué querés que el otro tenga la vasectomía si vos ya tenés la ligadura de trompas? Y si no, estás pidiendo algo que vos no das, corazón. Claro, cierto. Vos no te ligás las trompas porque a lo mejor pensás que podés llegar a cambiar de opinión en el futuro. ¿Por qué tu pareja tendría que estar en una situación diferente a la tuya? Cierto. Y aparte, ¿qué es eso? Si tú ya has ligado, no vas a tener hijos. ¿Qué es el origen de ligarse a las trompas? No necesitas que la otra persona lo haga. Y además, yo también tengo uñas acrílicas y nunca en la vida me impidió lavar platos, que es lo mismo que dice Driz en la cama. Yo tuve las uñas largas y eso no me impidió lavar platos. Comprate guantes. Yo eso ya no lo sé. En fin. Uba dice, a los estándares los afecta la inflación. Por cierto, te pasé el vídeo ese por privado ya. Ah, vale, ok. La gente dice que como mucho cumple tres requisitos acá en general. Porque tenemos este atrasado de uva también. Mi personalidad se destaca mi sueldo, mi auto y mi casa. ¿Cómo? A ver si te lo pones a pensar. No tenés, te la compraste. No tenés personalidad, te compraste. Si te lo pones a pensar, realmente gente con casa hay mucha. El tema es gente que sea compatible contigo. Eso no es tanto. No hay tanta gente compatible contigo en la convivencia como gente que tiene casa. O sea, no sé por qué se preguntan por cosas tan raras, te lo digo, ¿eh? Pero además, o sea, yo me pongo a pensar en la practicidad de esas cosas, ¿no? Ok, perfecto. Si en una pareja los dos tienen propiedades, bueno, van a tener un futuro económico más próspero, nada más. Sí, eso es bien. Pero si yo ya tengo casa, mi prioridad será encontrar una pareja con la que me sienta a gusto, con la que comparta valores, con la que me lleve bien, con la que pueda pasar por lo menos, si no toda mi vida, el mayor largo plazo posible con esa persona. Yo ya tengo casa, ¿para qué me voy a preocupar por eso? ¿Casa vamos a tener en el futuro? Entonces, si el otro tiene casa, bien, mejor. Pero si no tiene, ¿cuál es tu preocupación? Es que no lo pillo, te lo digo de verdad. Pero yo creo que a lo mejor se está haciendo la chula también, puede ser, ¿no? Porque está en su cuenta de Instagram y a lo mejor es como, mira quién accesible soy para dejar a la gente ahí como, guau, la diosa. No sé si eso se lo empeora, te digo, ¿eh? O sea, ¿por qué sentís que ponerte en ese plan te hace subir en estatus, en redes sociales? ¿En su mente? En su mente no lo escapó. Para mí no pío. No sé, o sea, nunca entendí eso. Un correntino liberal dice, cumplo casi todos los requisitos menos la de la visa en Estados Unidos, pero no la toco ni con un palo a una persona como esa. Olé, correntino liberal, eres la única persona en el mundo que puede ligársela y no quiere. Así me gusta, así me gusta. Me encantaría que fueras y lo comentaras. Tipo, hola, mira el corazón, te cumplo todos los requisitos, pero sos tan asquerosa que ni cobrando saldría con vos. Ay, sí, por favor, correntino, de verdad, por favor, hazlo, por favor, por favor. Yo siempre, o sea, además siempre me sale mal, porque yo digo, yo no quiero salir con tíos que tengan menos de 35 porque es que no es congenio, siempre termino con tíos que tienen menos de 30 directamente. Pero yo creo que es normal que normalmente entre la misma edad se suelen atraer más, ¿no? O sea, relaciones con edades muy dispares no son tan comunes. No sé, a ver, yo en general siempre veo gente más mayor que yo y veo que tengo más en común o que puedo convivir mejor con ellos, pero de repente edad justo con las personas con las que hay enamoramiento mutuo, resulta que no cumplen eso, ese estándar. Y no me apego a ese estándar como un clavo y de ardiendo, ¿viste? O sea, básicamente. Claro, y esto es lo que decíamos, o sea, uno diría, bueno, es una mujer tradicional que quiere que su marido tenga estatus, tenga casa y tenga coche y esté doctorado y tal, bueno, y ella cumplirá el rol tradicional y se ocupará de la casa y cocinará rico y querrá tener hijos y lavará los platos. No, nada. Ella no da nada. O sea, no tiene que el tipo sea profesional, que se vaya a sacar máster. A lo mejor no te planteaste que vos te vas a poder sacar el máster porque tenés a otra persona, ya sea una asistenta, tu mamá o en el futuro tu marido, que se ocupe de las tareas básicas para que vos puedas subsistir. Que a lo mejor el tipo, si tiene que cocinar, fregar, lavar ropa, separarla, no sé qué, no sé cuánto, no tiene, no le da tiempo para sacarse el máster o por lo menos está derruido después de hacer todo eso. En su defensa diré. Para cumplir con tus estándares y que vos no laves platos porque decidiste tener unas uñas largas. Hija de pu... En su defensa diré que por lo menos no se lo exige al otro. Dice, habrá que contratar a alguien para que nos traiga la comida a domicilio porque yo no cocino. Por lo menos no se lo exige al otro. Le exige que lo pague. No, pero ella dice que no lava platos y que sepa lavar la ropa. Ah, eso sí lo ha dicho, perdón. Madre mía. Pues está bien. O sea, de hecho, te digo, hay grandes posibilidades de que le diga que no le esté pidiendo que cocine porque a lo mejor no le gusta como cocina, que a mí eso me pasaba con otras parejas. Claro. O sea, con mi última pareja, con señor S, que vos lo conocéis. Él no cocinaba mal, no es que cocinaba mal, lo que pasa es que cocinaba raro, ¿viste? Cosas extrañas y a mí no me gusta. Entonces, cocinaba yo siempre, pero no porque no tuviera la capacidad de hacerlo ni nada. Claro, yo nunca cocino, pero porque también yo soy demasiado tiquismiqui, entonces me tiene que ser la receta ultra perfecta. Si ahí me pone una receta 11,277 gramos, yo puedo estar hasta la mañana hasta que pesa eso, si no, no puedo, es que me da ansiedad. Entonces pongo nervioso a toda la casa cuando cocino, pero es que literal, porque a lo mejor digo, ay, ¿qué pasa? Ayúdame con esto, que no puedo hacer no sé qué, no sé cuánto, me altero. Entonces pongo nervioso a todo cristo, al final me sale bien, pero no compensa la ansiedad que genero en el hogar que yo cocine. No sé, a mí me pasa eso cuando cocinan otros, yo soy como territorial de la cocina. Sí, a mí no. A mí no me gusta que cocinen otros, prefiero comerme el marrón y cocinar yo y saber que 100% me va a gustar. A mí no, yo prefiero que cocine otro porque la lío. Y hay gente insultando al iPhone en el chat, muy mal. Voy a poner un banner, voy a poner un banner que diga, en esta casa se respeta a Apple. Ahí está, ahí lo puse, en esta casa se respeta a Apple. Así me gusta. Yo también tienen Mac y iPhone, como debe de ser. Y iPad. Ah, y tengo los AirPods también. Dice Verónica, dice, mi máster es no aguantar vagas y pel**as. Efectivamente, efectivamente. Alguien decía por ahí arriba, si quiere un mayordomo que se lo contrate, ¿no? Pero que además quiere tener relaciones con él. Probablemente. O sea, le va a salir carísimo ese mayordomo. Y como tú dices, tampoco me parece fea, pero no especialmente guapa. No es como una supermodel o algo así que pueda seguir tanto, ¿no? No, claro, es lo que yo digo, o sea, que autoestima, mi amor. Yo siempre me acuerdo de Ricky Morty, del primer capítulo, que Beth, la madre Morty, va y le dice, dice, papá, no lo saques del colegio, no es una típica tía buena que va a echar su vida a perder para irse con el primero que encuentre, no sé qué. Y el niño mirando. Y siempre que me acuerdo de esa escena, porque no es la primera vez que me la haces acordar, y no es la primera vez que yo te hago este comentario, porque una amiga de mi madre, en un trabajo donde trabajábamos ahí todos, le dice, o sea, dice de una, no se lo dice a esa porque era americana y no tenía nada. Una tía que era una estúpida pobrecita, yo lo entiendo. Y se va la chica y ella dice, en un español perfectamente andaluz, niña, tú no eres tan guapa para ser tan tonta. Así que me encanta. Ay, claro, porque yo digo, no sé, sos una tía, no sé, como Paula, ponele. Siguen siendo requisitos exagerados, pero también estás dando algo exagerado, ponele. Sí, al cual. ¿No? Ok. Te lo podría entender, me parece proporcionado. Esa señorita, disculpadme, no, no lo veo proporcionado. Y me manda Dan aquí este vídeo, que lo vamos a poner ahora, que es cazando interesadas en mi coche. No sé ni de qué canal, no lo conozco, me asaltó, pero me gustó. A ver, a ver, como cazas interesadas en su coche. Este será el coche, supongo. No. Interesadas con mi coche. Hola, ¿qué tal? Que me suena, te he visto el otro día por ahí, que estás, o sea, porque mira, yo me estoy quedando aquí y creo que eres la vecina de ahí, puede ser. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Lleva mucho tiempo por aquí o cómo? Sí, a ver, llevo un... Bueno, ¿cómo te llamas? Ario. Alejandro, un momento. Hola. Bueno, ahora te he visto sola aquí y tal, pues no sé, pongo para en tu hotel y yo qué sé si hacías algo esta noche o... Ah, bueno, no, es que estoy liada, tengo ayuda. Ah, ¿tienes...? Pero ni a mí ni nada igual. Es que tengo novio. Ya, pero ¿podemos ir a tomar algo? Sí, bueno, si eso ya te... te dio algo. Vives al lado, ¿no? Pues... Ah, sí, vivo en esa. Viene el platuista, viene el platuista. Bueno, pues... No sé, nos veremos ya. Adiós. ¿Qué? No, ya no me interesa, gracias. ¿A qué maravilloso? Podría haber una compilación de vídeos de estos de 10 horas. Ya te digo, me encanta. Me encanta. ¿Quiero más? Me he hecho adicta, quiero ver más. ¿Hay más? Voy a investigar el canal. No sé, a lo mejor tiene algo más guay para ellos ese canal. Es que no sé ni quién es, pero... A ver, vamos, vamos a entrar, vamos a entrar. Alejandro, por favor, dime que eres un chaval rico que se dedica a esto. A ver... Alejandro y yo soy tu novio. Alejandro quiere ser... Ahora el interesado era a Danang. Le hago un vídeo a él. Mañana saco un vídeo de Danang. Un chico del final... No. Son todo entrevistas lo que hacen. Acá está lo de cazando interesadas. No, no hay más. No hay más. Qué pena. Qué lástima. Qué lástima que me da. Ay, Dios, es buenísimo, ¿eh? Fue muy bueno. Si encuentran vídeos así, ya saben que me los mandan. Pau dice, lo pensó. Sí, es que se nota el momento de recalculando, ¿viste? Ay, tengo que pensar, tengo que hacerme como la que no, como que cambié de idea lentamente, pero al mismo tiempo está a punto de arrancar con el coche. Tengo que hacerlo ya. Ni pensó en la vergüenza, ni si parecía una interesada, como en plan, ya está. O sea, es que lanzar... Ni en el novio, ni en el novio. Viste que dijo que tenía el novio. Ni en el novio, si es que existía, ¿no? No, no te preocupes. O sea, llevamos seis años, me pidió la mano, estábamos empezando a organizar el casamiento, pero sabes que lo dejo, no pasa nada. Pero tenía un Ford. Tenía un Ford y esto mola mucho más. Ay, qué fantasía.